Música No, y acá casi no pasó nada, no más yo bien. Yo estoy contenta con el cableado, porque no es que tenemos problemas, porque el cable está por debajo. El tema de la luz no fue solo en Lomas San Jerónimo, fue en todas partes un desastre. Gracias a Dios en Lomas San Jerónimo nada de tragedia, te voy a decir, que voló, que se rompió, que se cayó. Pero acá el problema de la luz es nuestros alimentadores grandes, que ya son, yo tengo 65 años. Y esa es de 400 años, y se descompuso este y le afecta a este. Claro, nunca se cambia. Se cambian los gobernantes, pero no se cambia. No, la luz se va. Viene un viento, viene una tormenta, viene algo, pero la luz se va. No porque el cablerío está abajo y la gente se queja, dice, para eso ustedes querían, dice. No es así. Es tanto agua como luz. Y para mí es magnífico. Vemos más bien el cielo. Claro, como toda obra, como todo trabajo, siempre causa siempre un pequeño inconveniente, ¿verdad? Polvo, el polvo llegaba hasta acá, o la casa no podía tener limpia una hora. Todo va siempre en su tiempo, porque hay cosas que se hacen, ya sea por la inclemencia del tiempo, ya sea por A o B motivo, siempre para y se alargan las cosas, ¿verdad? Cosas que no vamos a remediar, tenemos que quedarnos en el molde y esperar que esté todo, porque esto trae también mucho beneficio al barrio.